Yo he pasado tanta hambre que ya ni siquiera me acuerdo, solo me dan ganas de llorar cuando me llegan esos recuerdos, esos recuerdos que va a poder comer, empeñaba todas mis ropas, las mujeres me miraban, se hacían la exiba loca, pero yo orgulloso porque por lo menos me miraban en la escuela al lado del chafaco, yo me sentaba, pero eso no es nada, yo estoy pa'lante con el sueño de algún día llegar a ser cantante, y aquí estoy, y ustedes me están escuchando como que le estoy montando todas mis rimas que salen claras y finas, Tú me oyes, te sofoca porque tengo el control de la bocina